KUETACHI Hola, mi nombre es Nadia López García, soy una mujer ñuzabi de la Mixteca Alta allá en Oaxaca. Soy mujer, soy indígena, soy migrante y soy joven. Y soy Premio Nacional de la Juventud 2018 en la distinción Fortalecimiento a la Cultura Indígena. ¿Qué es ser niña migrante? Pues ser niña migrante es muy difícil porque cuando eres niño no dimensionas todo el fenómeno tan complejo que es el de migrar. Entonces, pues yo me acuerdo que yo siempre le decía a mis papás, oye, pero yo no me quiero cambiar de escuela, quiero estarme aquí. Y mis papás decían, bueno, es que ahora toca otra pizca, vamos a buscar otros campos. Entonces, ahorita se está cosechando mucho el tomate en otra localidad, o se está cosechando mucho la fresa. Y no entendía por qué no tenía una casa, por qué después de la escuela tenía que ir a trabajar con mis papás, por qué a diferencia de otros niños no llegaba con tareas, por qué no me daba tiempo. Y no entendía muchas de esas cosas. Sin embargo, algo que creo que aprendí en ese movimiento de cambiarse de un lugar a otro fue que conocí que realmente en México somos tan diversos. Y pues yo realmente escuchaba de pronto a mi mamá hablar en una lengua distinta, ¿no? Que a mí me causaba curiosidad. Sin embargo, pues siempre ella cuando notaba que la escuchábamos, pues bajaba los ojos, cambiaba en automático a hablar en español. Entonces me di cuenta que ella no quería mostrarlo. Y pues conforme fui creciendo, le fui preguntando y me di cuenta que había toda una historia de violencia que vivió por hablar el mixteco. Ella aprendió a hablar español hasta los 15 años. Entonces, toda esa violencia, pues ella nunca... Ella lo que quiso fue protegernos de alguna forma para que no lo viviéramos, ¿no? Ella me decía, pues yo quiero que tú hables español, que seas profesionista, que tengas una carrera y pues no que te hagan feo, ¿no? Ni que te digan que hablas mal, ni que te digan pues indio, ¿no? Por ejemplo, que fueron muchas cosas que ella vivió. Quizá tengo un sueño que es... Me gustaría mucho incidir en la estructuración, por ejemplo, de políticas educativas, políticas hacia pueblos originarios, hacia mujeres, hacia migrantes y poder ser un puente, quizá, entre las propias comunidades y las instancias que están encargadas de diseñar estas políticas, que no sean solo asistencialistas, sino que realmente vean por construir realidades en las que los derechos de los pueblos indígenas y todos los grupos sean no vulnerados, sino que sean realmente considerados y hechos válidos. ¡Gracias!